Hola amigos, yo soy Luis y esto es Solo4Players. Hoy os traigo otro vídeo de Nordic Asis, es un juego que ya trajimos hace un tiempo, un primer vistazo. Pero como le han dicho muchas actualizaciones, quiero volver a jugar, quiero probarlo otra vez a ver cómo está actualmente el juego. Así que nada gente, vamos a empezar. Bueno, como veréis tengo de fondo de pantalla un poquito, una cosa diferente. No es que me haya mudado ni me haya ido a otro sitio ni nada, simplemente que estoy haciendo una pequeña remodelación en lo que es el set de grabación. Así que nada, simplemente he movido la mesa de sitio, nada más. Bueno, a ver, vamos a empezar con Nordic Asis. Han hecho muchísimos, muchísimos cambios y me gustan todos, o prácticamente todos, ¿vale? Vamos a empezar, lo han orientado un poco más a que sea un juego road-like, o sea, tiene elementos road-like, es decir, cuando nos maten desbloquearemos cosas. Y entonces en la siguiente partida que juguemos tendremos cosas ya desbloqueadas. Uno de los primeros cambios que han hecho, nos voy a ir comentando si van saliendo para que no sea un rollo de principio de vídeo, ¿vale? El primer cambio que han hecho es que los personajes, que hay tres, ¿vale? Ya no salen disponibles desde el principio. Ahora, cuando cojáis la demo, esto es una demo, por cierto, sigue siendo una demo, sigue siendo un juego en desarrollo, todavía no está acabado. Bueno, cuando abráis la demo, este personaje será el único que podamos escoger. Estos están bloqueados y se desbloquean cuando llegas a un cierto nivel con el anterior, es decir, cuando, no me acuerdo en qué oleada, ¿vale? Cuando llevas un tiempo y has sobrevivido con este suficiente tiempo, te desbloquean la siguiente. Y lo mismo con esta, cuando lleguemos un tiempo jugando con esta y hayamos sobrevivido, entonces nos desbloquean el siguiente, ¿vale? Entonces un poquito de wrong life, ¿vale? Eso es lo primero. Luego han hecho muchos más cambios, pero nos vamos a ir viendo según juguemos, porque son muchos y no me acuerdo. Así que vamos a empezar con el primero. Creo que me va a dar tiempo a jugar un poquito con cada uno. Este ya sabéis que es como una especie de guerrero. Empezamos con una espada. Y ya sabéis que en estos juegos no hay que hacer nada. Simplemente moverse e ir pegando con el arma que tengas. Las armas que tengas. Al principio es solo una espada, pero luego tendremos más de una. Y mira, nos acaban de dar una moneda. Ese es otro de los cambios que hay en el juego. Que hay un elemento que se llama monedas. Y las vamos acumulando. Y eso sirve para otra cosa que nos encontremos por ahí. Que hay cofres o recompensas. Que están como atrapadas en una zona donde tienes que pagar. Y tienes que tener suficientes monedas para desbloquear. Entonces está muy bien. Mira, aquí hay una poción de salud que no he cogido. Otra mejora muy interesante. Porque antes cogías las pociones aunque estuvieses lleno. Ahora solo las coges si estás tocado. A ver, vamos a subir ya algún nivel o qué. Venga, vamos a subir algún nivel. Vamos a subir la espada. Yo creo que me gusta más que el hacha. Yo creo que sí, me gusta más la espada. Y nada, vamos a subir. Subimos. Y me cae sin puntos. Venga, seguimos. Otro cambio súper importante. Que me parece que está muy bien. Es que ahora, si os fijáis, arriba a la izquierda tenemos tres puntos de vida. Igual que antes, ¿vale? Pero ahora, cada vez que nos toquen, vamos a perder solo medio corazón. No un corazón entero. Lo cual está muy bien porque es que antes era un infierno. O sea, moría rapidísimo. Ahora tenemos el doble de vida, básicamente. Tenemos mucho más margen para cagarla un poquito sin que nos maten. A ver si consigo llegar a eso. Está complicado. No hay mucha peña por aquí. A ver que hay que subir de nivel para coger eso. A ver. Vale, a ver. Vamos a coger área. Y con otra cosa. Esto ya estaba, ¿vale? Pero yo no lo utilicé en el anterior vídeo. Y es que, cada vez que subamos un nivel de cualquier arma. Si os fijáis, abajo a la derecha pone un punto, mantén barra espaciadora para mejorar. O otro punto, mantén Q para hacer un reroll. Eso es muy, muy interesante. Eso ya estaba, pero yo no lo utilicé porque no sabía muy bien cómo iba. Y es que, cada vez que subamos un nivel, nos va a dar dos mejoras. En este caso, una mejora rara y una mejora común. Y eso es random. En este caso, la mejora rara nos va a mejorar el área. Y la mejora común, el enfriamiento. Pero la mejora rara podría haber caído en daño, podría haber caído en enfriamiento, podría haber caído en otra cosa, ¿vale? En otro tipo de mejora diferente que no sea el área. Entonces, si no nos interesa mejorar el área y queremos, por ejemplo, enfriamiento o daño, lo que sea. Podemos hacer un reroll para intentar que esa mejora rara caiga en otro sitio que nos interese más. Aunque así, el área está bien. Así que, igual lo dejo, ¿eh? Y ya, sí. Haremos algún reroll, pero de momento no. Sobre todo el reroll es importante para los últimos niveles. Porque los últimos niveles son mejoras legendarias. Y ahí ya sí que te interesa que la mejora legendaria caiga en un buen sitio, como en el daño, por ejemplo, ¿vale? De momento esto me voy a conformar. Aquí ya no me voy a conformar. Mejora rara en enfriamiento no me mola. Vamos a hacer un reroll. Hacemos un reroll. Y fijaos, ahora me ha cambiado. Está la mejora rara en enfriamiento y el común en área y ahora es al revés. Aquí igual sí que me conformo, ¿eh? Pero me gustaría que me mejorasen el daño un poquito. No tanto enfriamiento y área, pero bueno. Desde luego prefiero el área que el enfriamiento, ¿eh? Venga, me conformo con esto. Ya no me quedan puntos para subir, pero sí que puedo hacer un reroll. Y lo voy a hacer. Porque la mejora en enfriamiento no la quiero. O sea, no. Mira, en proyectiles sí me mola. Vale. Esta sí me voy a conformar. Cuando tengamos dos puntos subimos de nivel. El arma ese. Entonces, lo del tema de hacer rerolls es súper importante, súper interesante. Que yo no lo utilicé en el anterior vídeo y se mejora una barbaridad haciendo eso, ¿eh? Venga, ya tenemos puntitos para subir. Esto me voy a conformar, aunque me den una mejora común en enfriamiento. Pero a lo mejora rara es buena. Así que me conformo. Esto es muy bueno. Área de proyectiles. Aunque siguen sin mejorarme el puñetero daño, tío. Me da igual, pero vamos. En los últimos niveles sí que quiero alguna mejora en daño, ¿eh? Venga, esto me voy a conformar también. Cuando tengamos tres niveles subimos. Y así vamos mejorando nuestra arma. Pues casi que la diseñamos a nuestro gusto, ¿vale? Entonces, eso es muy interesante para hacer builds. A ver este. Cuidado. Que me la lía. Muérete. Vale. Vale, ya tengo cinco puntos. Seis puntos. Venga, vamos a subir aquí. Área de proyectiles. Mira, aquí ya en el nivel ocho ya tenemos una mejora épica. Que me ha caído en área. Está bien, ¿eh? Me voy a conformar, sí. ¡Oh! Buenísimo. Mejora en daño y mejora en área. Las dos mejoras legendarias del último nivel. Vale, me voy a conformar, por supuesto. Vale, cuando tengamos cinco niveles subimos. Está muy bien que te caiga lo bueno porque así ahorras puntos, obviamente. Tener que hacer muchos re-rolls al final subes menos cosas. O sea que también hay veces que hay que saber conformarse. Que si estás haciendo re-roll, 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 re-roll. Y no te sale exactamente lo que quieres. Al final no estás subiendo nada. Y estás desperdiciando niveles. A ver si llegamos a nivel cinco. Me falta un nivelito para subir la espada al máximo. Ya está, venga. Espada al máximo. Y hace daño veinticinco. Área ciento sesenta. Cuatro proyectiles. Y enfriamiento va a cinco. Muy buen arma. Y con esto vamos a repartir que da gusto. A ver, que el enfriamiento tampoco está mal, ¿eh? Pero yo creo que este arma ya es bastante rápida. Y no requiere de tanto enfriamiento. O sea, prefiero que haga más daño. Que tenga más área. Que pegue más proyectiles. O sea, todo eso lo prefiero. O sea, ya son cuestiones de buscar cuál es el mejor build. Que tampoco lo sé, ¿vale? Que no soy ningún experto del juego. O sea, lo he probado un par de veces nada más. Pero no sé. Por cómo me ha ido. Ahora mismo es que ni me toca, tío. O sea, fijaos, ¿eh? Si yo me quedo quieto, me tengo que mover un poco. Pero reviento bastante bien. O sea, ahora mismo vamos muy fuerte. Obviamente los enemigos llegaron a un momento que mejoren. Ya se acerca de hecho un boss. Si os fijáis arriba en la barra del medio. Nos indica cuándo viene el siguiente boss. Hay que moverse por el mapa también, ¿eh? Que hay que encontrar cosas. Que han metido muchas cositas. Mira, cajones. A ver si encuentro algo en los cajones. Mira, una moneda. A ver si encontramos artefactos y cosas de estas, ¿vale? Hay muchas cositas nuevas. Y no hay que quedarse quieto. Mira. Un cofre en el cual hay que matar 350 enemigos dentro del círculo. O sea, que los enemigos estén dentro del círculo, ¿vale? Nosotros podemos salir. Y todos los enemigos que matemos que estén dentro del círculo. ¡Hostias! Me he comido un daño de no sé qué. Ah, que igual había dejado algo de venirnos en el suelo. Y aquí nos dan una mejora en la espada, que es el único arma que tenemos. Con lo cual la vamos a mejorar más todavía. Yo creo que daño, prefiero, ¿eh? Sí, prefiero daño. O sea, pero ¿por qué me están haciendo daño? ¿Me he llevado dos golpes? No sé de qué, tío. Hay algo que me he hecho dos de daño, tío. ¿Es al entrar y salir o no? Pues no sé por qué. Si conseguimos matar a todos estos enemigos, nos dan este cofre. Que es azul, ¿no? Una mejora rara. Es caro, ¿eh? No sé si es épico, ¿eh? Igual es... No, yo creo que es raro. Pero bueno, lo intentaremos. Hay que quedarse aquí un rato, pero... Vamos a hacerlo. A ver si van entrando los enemigos. Los vamos matando. Esto va rápido. A ver, los pollos estos fastían bastante. A ver, tenemos seis puntos para gastar, ¿eh? Vamos a ir gastando en un algo. Vamos a coger el frenesí, que está muy bien. Y lo han cambiado el frenesí bastante. Entonces creo que había hasta cinco niveles. Una mejora de daño siempre va bien. Cogemos el frenesí. El frenesí es que cada cierto tiempo, cada siete segundos, de pronto empiezas a atacar como súper rápido. Todos tus poderes van como muy rápido. Y mejorar un poquito el movimiento me gusta, ¿eh? Porque este tío es más lento, macho. ¿Ves? Ahora estamos en frenesí. Dura un ratito. Estás ahí atacando como a lo loco. Obviamente haces bastante más daño, porque atacas mucho más rápido. Y está bien. Vacías más rápido. Venga, ya va quedando poco. Ya estamos a punto de que llegue el siguiente boss. A ver si lo cumplimos esto antes de que llegue. Está a punto de llegar ya. Vamos. Vale, cofrecito. Azul, ¿no? Azul, vale. Otro proyectil, más daño, más área. No, proyectil no. Quiero o área o daño. Creo que daño, ¿eh? Quiero daño. Al final el daño es muy clave. Hostia, dos élites aquí. Pero hacemos tanto daño que lo hemos reventado. Vale. Y estos dejan un área de veneno en el suelo, que creo que es lo que me hizo daño antes. Y hay que esperar un poco. Hemos subido un montón de niveles aquí. Ahora subiré. Pero es que quiero coger todas estas piedras amarillas. Eh, una poción, bien. A ver, vamos a subir, venga. Eh, más velocidad. No, quiero coger lo de la llama. Aquí hay cosas bloqueadas, ¿vale? Que no funcionan en la demo. No sé si lo he dicho ya. Vamos a coger una velocidad de ataque. Y vamos a coger las llamitas. Bueno, vamos a empezar a coger otro poder. Al principio, en los primeros niveles, da igual lo que te den. Porque son mejoras comunes. A mí me da igual en qué caiga. Las mejoras raras, igual ya te las puedes plantear un poquito. Enfriamiento, es un poco pocho. Voy a hacer un reloj aquí, eh. Duración y área, venga. Eso me gusta más. Por habilidad de efecto. Eh. Pero... Me voy a conformar, tío. Es que es una mierda por habilidad de efecto. Bueno, venga, sí. Me conformo. Por no hacer demasiado reloj. Y más área, venga. Me conformo. Y ya me he quedado sin puntos. Y ahora tenemos aquí llamitas. A este le hemos reventado rapidísimo. A este también. Vamos bastante fuertecillos. Pero los bosses nos pueden reventar en cualquier momento, eh. Una monedita por aquí. Mira aquí. Si matamos a cien, nos dan un arma nueva. Está bastante bien, venga. Cien es rápido, tío. Viene el rey. Viene el boss. Ahora vamos a subir un poquito más las llamas. Enfriamiento y daño. Joder. Aquí enfriamiento no me gusta nada. A ver, que no está mal, eh. Pero... Prefiero mil veces cualquier otra cosa. Pero claro, daño está bien. Venga, voy a conformar. Área y probabilidad de efecto. Área me mola mucho. Pero probabilidad de efecto no. Es que me gusta el área, la duración y el daño. La probabilidad de efecto y el enfriamiento no me mola. Pero me están dando una mejora de área. Creo que me voy a conformar, eh. No lo puedo subir todavía. Me falta un nivelito. ¿Viene el boss? Que me ha dado... He calculado mala distancia, tío. ¡Ah! Me ha dado otra vez. Oye, que me está reventando. Que estoy a un toque de morir. Pues... Mira. Ganamos el... El arma nueva. A ver, necesito curarme, tío. Estoy muertísimo. Me voy a reventar el boss este. A ver, vamos a mejorar todo lo que podamos. Venga, me lo voy a quedar. No, ya otra... Otra mejora épica en área es que está muy bien. A ver, vamos a ver. Tenemos que aguantar. ¡No! Uf, no me ha dado de milagro. Me he ido hacia el lo que no era. A ver si le matamos. Que le queda poco ya. Le matamos. Bien. Vale, y ahora cuando matas el primer boss, vas a un... A una zona nueva. Y me quedan... Tengo cuatro de monedas. Mira, aquí me voy a comprar una poción, eh. Porque estoy en la mierda. ¡Quita! El pollo este del gato. ¿No es lo que es? ¿Que quiero comprar esto? Ahí. Me curo un poquito porque estaba en la mierda. Y me voy a coger esto. Esto es gratis. Truco o trato, vale. Haz que tú soñes míos este temán. Para que pierdan el control de sí mismos. O sea que vamos a ir asustando a la gente. Esto debe ser por cosas de Halloween. Y ya está. Otro artefacto gratis. Ah, pues sí. Vamos acojonando a la peña. Mola. Eso es... ¿Qué hace? ¿Que se alejan de ti? Puede ser. Bueno, puede estar bien si estamos muy atosigados. A ver si aquí me dan alguna poción o algo. Una monedita. Aquí para coger el corazón este me tengo que hacer daño. Pero eso es un corazón entero. Es decir, nos da un corazón máximo. Y nos lo da relleno. O sea que creo que lo voy a coger. Me hago daño, pero me dan un corazón entero. Me vuelvo a hacer daño para salir. Pero bueno. Al final ha sido como un corazón vacío. Porque me tienen que llevar dos de daño. ¿Qué si se acojonan, tío? Está muy bien, eh. La calabaza esta. A ver, tenemos seis puntos para gastar. Aquí creo que voy a hacer redroll, eh. Porque ya queda solo el nivel 8 y el nivel 9. No, voy a hacer redroll. No quiero una mejora rara en probabilidad de efecto. Esto me gusta mucho más. Muchísimo más. Y mejora legendaria en daño es brutal. Pero mejora legendaria en enfriamiento es una mierda, tío. Aunque creo que me voy a conformar. Porque la de daño es demasiado importante. Y paso a estar haciendo redroll. Porque como hago un redroll. Y se me vaya la mejora legendaria en daño. Igual tengo que hacer otros cinco redrolls más. Para que vuelva a caer. Y no quiero. Así que me voy a conformar con esto. Cuando tengamos nivel 5. Me subo esto al máximo. Lo de probabilidad de efecto es que hay más probabilidad de que le metas, que se ponga un quemado. Y entonces se lleva daño cada ratito, ¿vale? Pero a mí me da igual. Tengo el daño instantáneo. A ver. Eh. Aquí hay monedas. Toma, 25 monedas. Brutal. Aquí nos van a ir poniendo los artefactos que íbamos cogiendo, ¿vale? Tenemos ya tres. Creo que ya no tengo hueco para más. Fijaos abajo a la derecha. No se ve muy bien. Pero ya se me ha llenado seis casillas. Y creo que ya no hay más hueco para meter más cosas. ¿Vale? A ver. ¿Dónde está? He oído por aquí. Una porción. Venga, nos curamos un poquitín. No me salen pociones, ¿eh? Con aros, cabrones. Vamos a matar un poquito por aquí, que hay mucha peña. A ver. Tenemos cuatro puntitos. ¿Puedo subir? No, me falta uno. Un puntito y mejora las llamas al máximo. Aquí una perla azul. Cada vez cuesta más subir de nivel, con lo cual llega un momento que ya casi no subes. Por muchas gemitas que cojas. Venga, nivel cinco. Llamitas al máximo. Y ahora, pues, subir el arma este. El báculo de murciélago. El báculo de murciélago lo que hace es, si os fijáis, que hay unos murciélaguitos azules. Eso es el báculo de murciélago. Y hacen daño, ¿vale? Los invoco yo. Y hacen daño. Ahora mismo, como está en nivel uno, hace una mierda de daño. No hace prácticamente nada, pero bueno. He oído una moneda caer. No sé por dónde. Y no la veo. Ahí abajo. Por cinco monedas te da un cofre común. Venga, lo voy a gastar. ¿Común o raro? ¿Raro? Ostras. Pues, está muy bien. Voy a mejorar la espada. Voy a mejorar la espada, yo creo, ¿eh? Más que el báculo. El báculo lo tengo un poco... O sea, lo tengo muy bajo de nivel. Mejorar el báculo no me va a ayudar. O sea... Aunque, ojo. Más dos invocaciones del báculo no está mal. Y un proyectil más de esto. Sí, venga. Voy a mejorar la espada, tío. La espada la tengo ya muy dopada. Y otro golpe de espada es brutal. Fijaos cómo reventamos con la espada, tío. Vamos, de hecho es nuestro arma principal, o sea que... Es con lo que más hacemos daño ahora mismo. Al final de la partida te dicen cuánto daño has hecho con cada cosa. Y ya os puedo asegurar que la espada va a estar por encima de todo lo demás. Seguro. También, obviamente, porque eres la primera que hemos mejorado. Vale. Vamos bastante bien. En esta nueva versión del juego se aguanta bastante más, ¿vale? Sobre todo por el doble de vida, ¿vale? Es que tener el doble de vida es que te da una supervivencia muchísimo mayor. Que antes era un infierno. Te tocaban un poco y estabas muerto ya. Podemos ir mejorando ya un poquito el báculo. Pero bueno. Tenemos tres puntos. Vamos a mejorarlo, venga. Voy a mejorar también alguna pasiva, ¿eh? El daño, por ejemplo, a tope puede estar bastante bien. Sí, creo que voy a mejorar esto antes que el báculo. Daño a tope. Esta pasiva... No, en primer momento paso. Prefiero mejorar el daño. Hostia, me han tocado ahí. Había uno que no había visto. Es que estoy muy mal de vida, ¿eh? Necesito curarme. A ver si encuentro pociones o algo. Ahí vienen galices. Hostias. Un cofre. Raro. Mejora rara. Enfriamiento, esto no. Otro proyectil de espada. Más área. No sé. Creo que otro proyectil de espada está bastante bien, tío. Y vamos a mejorar más el daño todavía. Que los enemigos cada vez son más fuertes y así. Y hay que ir mejorando el daño constantemente, ¿eh? Si no, nos va a costar mucho bajarles. Lo de acojonar al final no hace tanto, ¿eh? No le veo demasiado efecto yo. Hostia, ya me han tocado otra vez, tío. Me cago en... Que me van a acabar matando mil dundis. Menos quiero llegar al boss. Para que lo veáis. Es la poción. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? He oído una poción. Aquí. Pero seguimos bastante mal de vida, ¿eh? Las ratas están... ¡Hostias! No he visto... Estaba mirando la rata y no he visto los pinchos, tío. Me he comido la mierda de pinchos. Me he cojo el cofre. Otra mejora rara. Probabilidad de crítico. Esto es un daño pasivo. Prefiero daño. O velocidad proyectil. Velocidad proyectil. 10% de velocidad proyectil puede estar bien. Porque 5 de daño... Está bien, pero no es tan bueno. Y aquí viene el boss. El boss que me mata siempre. Contra este es imposible ganar. Te lanza una grieta. Eso es fácil de esquivar. Pero luego te empieza a lanzar unas bombas. Que te revientan. Y encima estoy ya bastante tocado. Estoy a un toque de eso. Voy a morir ya. Vale. He esquivado la primera andalada de bombas. A ver si encuentro una poción para aguantar un toque. Porque cada bomba de esas te hace un corazón entero. Y la grieta también, por cierto. O sea que hay que tener mucho cuidado. Las bombas estas me van a reventar. A ver que hay... ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Mierda! Es que es muy difícil, tío. Bueno, hemos aguantado bastante, gente. Yo creo que ha estado bastante bien. Y aquí vemos lo que ha hecho. El daño que ha hecho la espada. Es brutal. 296,59 de DPS. O sea, eso ajustado al tiempo que ha estado activo la espada. El fueguito muchísimo menos, obviamente. Y el báculo prácticamente nada. Porque no lo hemos mejorado. Bueno. Pues aquí está. El guerrero. Vamos a jugar... Igual no me da tiempo a jugar con los tres. Pero venga, voy a jugar con la arquera. A ver, arquera. Con esta no he jugado desde la anterior vez. Así que no sé qué cambios ha habido. Empezamos con un arco. Venga. Esta empieza con dos corazones nada más. Así que hay que tener muchísimo cuidado. El arco está bastante bien, ¿eh? Vamos a movernos a ver si encontramos algún tesorito. Hay muchos tesoritos por ahí que encontrar. Un cajón. A ver si encontramos algo en el cajón. Una moneda buena. No está mal. Y aquí hay una cosa. Un casco que tenemos que matar a 350 enemigos. Me va a costar, ¿eh? De momento no mato a casi nadie. A ver. Tenemos que subir algún nivel, ¿eh? Pero solo tengo dos puntos. Aquí igual voy a dagas. O voy al... O cojo el pollo. Es que la última vez que jugamos con esta cogí arco y veneno. Por probar otras cosas, ¿no? Voy a arco y pollo, por ejemplo. Voy a por el pollo directamente. Vamos a coger el pollo. A ver qué tal funciona. No me acuerdo exactamente lo que hacía. Joder, macho. Me va a costar matar aquí a esta peña. Es que son 300, tío. A ver, venga. Vamos a subir un poquito de nivel el pollo. Duración, área... Al principio me da un poquito igual. Enfriamiento. Ah, ya empezamos a tocar los huevos con el enfriamiento. Voy a hacer un reroll. Aria y daño. Mucho mejor. Vale. Así. ¡No! No me han dado de milagro, tío. A ver, que está el tío este que suelta venenos. Deja el suelo lleno de venenos. Bueno, el pollo, pues oye, no está mal, ¿no? Sale por ahí de vez en cuando y va a matar la gente. ¡Horos días! Ahí me han dado. Que no puedo subir. A ver, la ratita la hemos matado. La del veneno. Pero estamos matando a gente fuera del círculo. ¡Hostias! Creo que voy a durar poco con la arquera, ¿eh? Creo que voy a durar poquito. Ahora vamos a subir al pollo, que tengo 8 puntos. Invocaciones y daño. Me gusta, me lo tengo. Duración y enfriamiento. Me lo voy a quedar por la duración, venga. Aunque la duración en el pollo este no sepa qué sirve, creo. Aria me gusta y duración. Venga, vamos a subir. Y daño y enfriamiento. Me voy a quedar por el daño. Bueno, a ver, que el enfriamiento está bien. Se lanza más a menudo, ¿sabes? O sea, si tenemos muy poco enfriamiento o una reducción de enfriamiento muy alta, por decirlo así, estaríamos echando el poder continuamente. Que eso es bueno, ¿vale? Anda, que no me va a costar matar a todo el mundo este en el área este. Sin morir. ¡Otro toque! Estoy a un toque ya. Estoy a un toque y palmamos. No soy yo bueno con la arquera esta, ¿eh? Es que además el hecho de estar intentando matar a la gente cerca del círculo este me está perjudicando bastante. Me voy a quedar con esto. Invocaciones, mejora épica. Y Aria me gusta. Duración e invocaciones. Es que no noto yo lo de la duración, ¿no? O sea, ¿de qué sirve la duración, tío? Igual la duración en este poder en concreto es una mierda. ¡Oh, shit! ¡No! Me han matado, tío. Y encima ni siquiera he desbloqueado al siguiente personaje. He aguantado demasiado poco. Vamos a jugar otra partida, tío. Esto no me ha gustado. Empezamos. El pollo no me ha convencido. Vamos a ir a lo seguro. Vamos a ir al veneno, que es lo que más me gusta. El pollo no me ha gustado. ¡Otra vez esto! 350. Joder, macho, qué pesadillo. A ver. Es que me han dado una poción azul, que no sé para qué sirve. Y no sé. No lo veo por ningún lado. Me han dado como medio corazón más. ¡Ah, vale! O sea, me han dado media vida extra. Igual es solo temporal. O sea, que cuando la pierda, ya no la vuelvo a recuperar. Puede ser. A ver. Quiero coger un punto en dagas. Esto que era más área. Esto es bastante interesante. Un punto en enfriamiento. Y un punto en veneno. Y empezar ya a mejorar el veneno. Y con el veneno lo que quiero es mucha duración, mucho daño y mucho área. Son las tres cosas que más me interesan. Bueno, y proyectiles también está bien. Para que se hagan más venenos cada vez que se usen. Pero lo que más me interesa sobre todo es la duración, yo creo. Para que se queden ahí mucho rato haciendo daño. El área también es importante. A ver. Al principio mejoramos. Sin más. Enfriamiento y duración. Venga. Ok. Área y duración. Sí. Área y daño. Me lo quedo, sí. Cuando mejoremos el nivel, lo mejor. A ver, ya lo puedo mejorar, ¿eh? Voy a coger esto primero. Venga, vamos a mejorarlo. Proyectiles. Muy interesante. Y más daño. Venga, está bien. Más proyectiles y más daño. Me gusta. Más proyectiles y más daño. Está bien el daño, ¿eh? Pero me gustaría casi más duración y área, ¿eh? Más que daño. Por decirles, sí me gusta mucho. Pero sí. Me lo voy a quedar, obviamente. Ah, el daño también está bien, obviamente. Pero sobre todo quiero que abarquen todo el mapa. Y que estén haciendo daño a todo el mundo. Las... Los charcos de veneno. Aquí viene un élite. Que es como yo. Va echando veneno, igual que yo. A ver quién puede más. Mira, mira. Se queda como frenado. Yo soy mejor escupidor de veneno que tú. A ver que se vaya el veneno. Lo cogemos. Subimos esto. Mejora épica de daño. A ver. Si me cojo esto, por ejemplo, podría permitirme luego que la mejora legendaria no fuese a daño. Sino que fuese a área, por ejemplo, o a duración. Eso me gustaría mucho. Me lo voy a quedar y la mejora legendaria la quiero en duración o en daño o en las dos. ¿Vale? De hecho, lo ideal serían las dos. En duración y área. Perdón. Duración y área sería la mejora ideal. Del último nivel. Vamos a coger esto ya. Joder, qué potra. Duración y área. Justo lo que habíamos dicho. Madre mía. Buenísimo. Pues nada. Esperar cinco nivelitos. Y lo subimos. Porque ahora tenemos mucho daño, mucha duración, mucha área y encima varios celestiles. Tenemos lo de los venenos muy mejorado. A ver, cuando jugamos a nivel cinco. Cuando cojamos cinco puntitos. Es que como no me quiere salir de aquí. Pues no estoy cogiendo perlitas. Y no subo de nivel. Venga, un nivelito más. Es que el problema es que ahora les estoy matando como demasiado rápido. Y no les mato dentro del círculo. Les mato antes de que lleguen al círculo. Vamos a dejarles que entren. Y así no cumplo nunca la mierda esta, tío. A ver, llevo aquí media vida para cumplir esto. Voy a quedarme aquí. Para que vengan por la izquierda, se llenen el círculo y luego vengo aquí a matarlos. Y ahora voy a hacer lo mismo para el otro lado. Venga, ya tenemos cinco niveles. Vamos a mejorar esto al máximo. Buenísimo este poder. Y ahora... No sé si mejorar. ¿Esto de área al máximo está pasiva? Yo creo que sí, eh. Voy a mejorar esto de área al máximo. ¿Una poción? No, estamos enteros. Eso no nos hace falta. A ver, me quedo aquí para ver si siguen al círculo con los que vienen por la derecha. Y ahora voy a por ellos. Que eso es. A ver si vamos cumpliendo esto. Vamos a hacer lo mismo con los que vienen de arriba. A ver si se ha llenado ya el círculo. No se llena, tío. Vamos a mejorar el área. 80 más tengo que matar. Vamos a venir hasta aquí. O dejar que siguen en el círculo. Joder, lo que está costando. ¡Eh, moneditas! Tías, aquí hay un corazón. Voy a cogerlo, eh. Lo cogemos. Me mejora con corazón. Salimos. Y ahora puedo coger una poción que había por aquí. Vale, ya tenemos tres corazones enteros. Venga, a ver si matamos a este grupito de aquí. Vamos a mejorar más el área todavía. Venga, ya queda poco. 25. Aquí vienen cuatro ratijas, venga. Venga, este grupito de ratijas. Buenísimo. Quedan cinco nada más. Por fin. Casco de AX. A ver, ¿esto qué es? ¿Cómo? El daño recibido se reduce mitad de corazón. Esto no sirve para nada. Ah, vale. O sea, esto sirve para golpes que son muy fuertes como los del boss que te hacen un corazón entero para que te hagan la mitad, ¿no? Vale. Pero contra los enemigos normales no sirve para nada. Bueno, pues tanta historia, no sé. Tampoco me parece muy hallar, la verdad. Con todo lo que hemos tardado en cogerlo. Vaya decepción. ¡Eh! Un cofre por cinco monedas. Tenemos cinco monedas, venga. Lo pillamos. A ver si mejoramos el poison. Pues sin duda esto. Más duración. Las dagas me dan igual. Más moneditas. A ver. Me están rodeando mucho. ¡Eh! Si matamos a 100 nos dan un poder. Ah, esto... A ver, esto es una mierda, tío. Es lo de ahuyentar. No me gusta, tío. Lo que pasa. Vamos a buscar otras cosas. A ver, quiero matar las ratijas estas. Eso sí. Para que me den dinerito. ¡Uy! Casi me da el pollo. ¡Oh! A ver si se mueren ya las ratas. Una rata. ¡No! Y la otra rata, vale. Han aguantado. Venga, vamos a mejorar más cositas. Más área, venga. Y más área. Y me voy a subir más área, eh. Quiero el área al máximo. ¡Joder! Ahora sí que se nota, tío. Ahora fijaros cómo lleno el mapa, tío. Y más área todavía. Ahora mis bombas de veneno son brutales, eh. ¡No! ¡Mierda! Me he llevado daño de la mierda de veneno de la rata. A ver. Aquí solo puede quedar un tío venenoso y soy yo. Vamos a reventarle. Vale. Perfecto. Venga. Que se vaya su veneno. Aquí viene el rey de la rata. ¡Hostias! Cuidado con los slashes que mete este de vez en cuando. Esos nos pueden reventar. Esos son peligrosos. Cuando se te pone encima la cabeza... Eso da un poquito igual. Basta con moverse y ya está. ¡Eh! Relique desbloqueada. El palo. ¿Esto para qué sirve? A ver. Eh... No me han dado nada. No la veo. Tenemos siete puntos. Vamos a mejorar un segundo arma. Yo creo que prefiero el arco antes que los cuchillos, eh. Prefiero el arco, sí. Y luego el daño. Que voy a mejorar el arco a tope. El área de crítico me da un poquito igual. Bueno, daño está bien. Venga, área. Área. Daño. Enfriamiento es un poco a mí, pero proyectiles me mola. Proyectiles me mola. Venga, pues. Hemos mejorado un poquito el arco. Es que ahora ya sí que disparamos bien con el arco, eh. El arco son las flechitas verdes, ¿vale? Venga, muérete, tío. Es que el veneno está bien para matar Mindundis por el mapa, pero para bosses necesitamos un ataque más dirigido. Y el arco es bastante mejor para bosses, yo creo. Venga, muérete, tío. Vale, muerto. No, pero déjame coger esa mierda. Perking. Tenemos nueve monedas. Qué rabia, tío. Nueve monedas. No puedo comprar esto por una. La cerveza, que no sé para qué servía. Quería verlo. Estamos enteros, así que o me compro el anillo o no me compro nada. Y creo que no me voy a comprar nada, tío. El anillo, paso. El anillo creo que era que lo gastabas y limpiaras el mapa entero, pero me da un poquito igual. Paso. Vamos a coger la runa eléctrica. Ok. Cuando mejoremos el arco a tope, tenemos ya un nuevo arma para mejorar. Ah, vale, vale. Me dejan coger esto. Pensé que me lo habían quitado. Que estos son muchos niveles, ¿sabes? A ver. Vamos a subir el arco primero. Proyecto y crítico y proyectiles. Venga, va. Enfriamiento y proyectiles. Venga, va. Esto no. Esto ni de coña. Red roll. Daño y proyectiles. Esto sí. Vale. Guardamos. Está muy guapo lo del reloj de roll. Que te puedes preparar un poder a tu gusto, tío. Y no con lo que te salgo. Es que, tío, con lo del veneno es brutal, tío. Es que ya no me llega casi nadie. Y las flechas también están muy bien, ¿no? Y luego lo de los rayitos ya es más a corto alcance. O sea, ya, si estoy muy rodeado, los rayitos me van a venir bien también. Tenemos cero niveles todavía. Es que ya cuesta mucho, eh, subir. Vamos a ver si encontramos algún poder guay por ahí. Porque ya tenemos todo, o sea. Ya tenemos todas las casillas rellenas. Abajo se ven las seis casillas. O sea, ya no puedo coger nada nuevo. Esto, bueno, la calabaza sí la podría coger. Pero es que no quiero la calabaza, tío. En pasiva sí que tendría un hueco. Porque tengo dos cosas cogidas. Pero no quiero la calabaza. Es una mierda. A ver. Ratas venenosas. ¡No! ¡Shit! ¡Histias! Me están haciendo cupita. Oye, es que esto es ya... Aguantan mucho los minions. Los tíos estos de piedra con la... Me están jodiendo, ¿sabes? O sea, no las ratas, sino los tíos básicos. Ya no se mueren. Necesita aumentar el daño, eh. Ahí tenemos un problema. ¡No! O sea, necesito aumentar el daño. Hago poquísimo daño, tío. Ese es el problemón. Se me está costando matar a la peña. Tío, que no las mato. Hay una calabaza ahí. Que no la quiero, la calabaza. Aunque igual la cojo, ¿sabes? Porque me están ya matando. Me están haciendo daño las putas ratas con su veneno. Y me mejoran la daga. ¿Pero qué mierda es esta, tío? Pues daño. Me están matando, tío. Me están matando. Me queda un corazón. Medio corazón. No consigo bajar. Y hay cosas que quiero coger abajo. Ya se doy un rodeo. Venga, la calabaza. Para cojonar un poquito a la peña. Me mataron, tío. No he llegado ni al boss. Menuda mierda. ¡Ah! ¡Qué mal! Oye, no me han desbloqueado el... El siguiente. ¿Y qué hay que hacer para desbloquearlo, tío? Hay que llegar al boss final con esta, supongo. Es posible. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, gente, ya, eh. Ya habéis visto cómo es. Ha mejorado bastante, pero bastante, con respecto al anterior vídeo que trajimos. Y nada, la seguiremos echando un vistazo de vez en cuando a ver si ponen más cosas. El equipo de desarrollo está muy activo. Está haciendo cosas continuamente. Así que tiene muy, muy buena pinta este juego, gente. Dadle un like si os ha gustado. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Chao!